Desnudos Un poema en la voz de Marta Humphrey Te soñé en mi cama, completamente mío, acariciando tu cuerpo de una manera sutil Desnudos los dos abrazados, nos hicimos el amor Siendo testigo la luna que desde el cielo brilló Efluvios de amor en el hecho, traspasando un gran umbral Dejando a un lado tabúes la duda y la soledad Desnudo, de alma y cuerpo desnudo, así te quiero mi bien En una realidad latente y no en quimeras del ayer Palabras del alma Desde Canadá para el Mundo, Marta Humphrey, Derechos Reservados Mundo, Marta Humphrey Mundo, Marta Humphrey